¿Señor? No, no, no. Ya, señor, si me permite decirse, estoy un poco preocupado. No he visto atravesar fases similares en 2016, y en 2012, y en 2008, y en 2005, y en 1997, y en 1995, y en 1992, y en 1989. Y en esa un tanto peculiar del 66, ¿quiere que hablemos de cómo se siente? Yo no hablo de sentimientos, Alfred, ni tengo ni sé lo que son. Soy justicia otra noche que lucha contra el crimen, y una máquina de arrepentir, ¿verdad? No siento ninguna emoción, excepto... ¡Qué idea! 24 horas al día, los 365 días del año, elevado granísima potencia. Y si piensas que hay algo más, estás mal de la cabeza. Buenas noches, Alfred. Señor, ¿te pedías? ¡Sí, quizá! Señor Bruce, vive en una isla, figurada literalmente. Sí, me encanta. No puede pasarse el resto de su vida solo, vestido de negro, escuchando música satánica y sin pegar ojo por la noche. ¡Sí, puedo! ¡Papá! ¡Papá! Pero, ¿no cree que va siendo hora de que se enfrente a su mayor temor? ¿Las serpientes? No. ¿Las serpientes, payasos? No. ¿Las serpientes, payasos? Bruce, escuche. Su mayor temor es... poder formar parte de una familia. No, ahora son las serpientes, payasos, porque tú me has metido eso en la cabeza. Señor... ¡Puedo empezar flexiones! ¡Una, dos, hasta mil! Me tengo que no va a poder ser, señor. ¡Claro que sí! ¡Ya se va, entero! Tienen en la agenda la fiesta de jubilación de Jim Gordon. ¿Qué? ¡No! ¡No quiero ir! ¿Se lo pasará fenomenal? No, 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 no. ¿A lo mejor conoce a alguien interesante? No, 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 no. Incluso podría hacerlo a los amigos. No, 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 no. ¡Shh! ¡No! Y el desdiense. Podemos hacer lo que más me gusta. ¡Ah! ¡La fiesta del smoking! Señor, ¿no se olvida de algo? No. Su máscara. ¿Y qué? Su... armadura... facial. Vale. Contento. Indudablemente. Bien. Bien. Buenas tardes.